Tras la audiencia inicial del pasado 15 de septiembre en contra del exalcalde de San Salvador Ernesto Mason y dos de sus ex empleados municipales a quienes la Fiscalía les acusa del delito de incumplimiento de deberes por retención de cuotas laborales, la jueza del juzgado séptimo de paz decretó arresto domiciliar para Ernesto Mason, asimismo para Fernando Portillo y medidas sustitutivas a Santos Muñoz. Esto según la señora jueza porque no existe un riesgo de fuga acreditado. La representación fiscal no está de acuerdo en esta acción debido a que considera que tiene elementos suficientes de convicción para acreditar que existe autoría y un hecho delictivo demostrados para esta fase. Asimismo considera también que respecto al riesgo de fuga no solo se trata de eso sino también la obstaculización de la investigación. El abogado defensor del exalcalde Mason aseguró que dicha resolución corresponde a las garantías constitucionales por lo que espera que se haga efectiva. Primero en el debido proceso y se establece que la libertad no es una regla general, la libertad un imputado puede gozarla aun y cuando esté siendo procesado y este es el caso. Asimismo recalcó que la Fiscalía no pudo comprobar el presunto delito que le acusa a su cliente. Es que hay un tema en particular, para este que comenta no podemos estar hablando de pruebas en este momento, estamos hablando solo de indicios, indicios que en un momento determinado si se pueden convertir en pruebas. En segundo lugar, la señora juez le previene la representación fiscal algunas observaciones y deficiencias dentro del proceso. Ante esto, la Fiscalía General de la República solicitó una revocatoria al no estar de acuerdo con la resolución emitida por el juzgado, considerando que Mason continúe bajo prisión preventiva. Sin embargo, la jueza la rechazó. Ante esto, dicen que en los próximos días presentarán una apelación. Es apelable y se va a apelar. Esta va a estar disponible el día miércoles de la próxima semana y la representación fiscal va a desarrollar todos los argumentos necesarios, pertinentes y legales para poder revocar la medida cautelar impuesta a los imputados y solicitar la detención provisional porque, lastimosamente, si bien es excepcional, es la única medida para asegurar a los imputados en el presente proceso. Este sería el cuarto proceso que enfrenta en menos de cuatro meses el exalcalde Ernesto Mason. Según la Fiscalía, todos los imputados habrían retenido cuotas laborales entre los meses de mayo 2019 y abril 2021 por un monto de 5 millones 200 mil dólares. Edgardo Portillo, TCS Noticias. TCS Noticias.